Bendito el glorioso nombre de Cristo, aleluya, Él es real hermano, Él es real, Él está vivo, a su nombre gloria. Cuando tú sales a ministrar, Él va contigo, esa es la promesa de Él, a su nombre gloria. Si tú quieres saber todo lo que Dios te ha dado, empieza a darle a los necesitados, para que tú veas cómo comienza a fluir el poder de Dios a través de ti. Alabado el maravilloso nombre del Señor, aleluya, aleluya. La gloria de Dios se siente de una manera maravillosa aquí. ¡Aleluya, aleluya, 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 aleluya. Hermanos, los testimonios, los testimonios son maravillosos, alabado sea el Señor de gloria. Y yo hubiera querido que el testimonio de hermana Gloria hubiera sido inmediatamente antes del mensaje. ¿Sabe por qué? Porque el testimonio que le manda Gloria a Dios es una introducción del mensaje que Dios me ha dado para esta noche. Alabado sea el maravilloso nombre del Señor. Yo me gozaba en el Señor porque el Espíritu de Dios es el que sabe lo que nosotros necesitamos, hermano. Y el Espíritu de Dios ministra conforme a la necesidad nuestra. ¡Ay, hermano! Venga, usted me ve aquí, pero yo tengo ganas de saltar y de correr, ¿sabe? A su nombre sea la gloria. A su nombre sea la gloria. Hay una unción, hermano, hay una unción. Hay una unción poderosa. Nada es imposible para el Señor. Oh, a su nombre gloria, a su nombre gloria. A su nombre gloria. Hay una unción maravillosa sobre tu vida. Oh, gloria, el nombre poderoso del Señor. Oh, aleluya. Aleluya. Gloria, gloria, gloria. A su nombre gloria, 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 gloria. ¡Santo, santo, 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 santo! ¡Oh, gloria al nombre del Señor! ¡Aleluya! ¡Oh, gloria al nombre del Señor! ¡A su nombre, gloria! ¡A su nombre, gloria! En Cristo no hay lugar para la tristeza, hermano No hay lugar para la desesperación Porque Él nos llamó a descansar en Él Venir a mí, todos los que estáis trabajados y cargados Dice el Señor que yo os haré descansar Alabado sea su nombre ¿Y sabe cuál es el tema del mensaje que tengo aquí? El tema que le puse desde ayer que estoy bregando con el mensaje es ¿Qué vas a hacer con la unción? Alabanza al Cordero de Dios, aleluya ¿Qué vas a hacer con la unción? ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Oh, gloria, gloria, gloria! ¡Su nombre, gloria! ¡A su nombre, gloria! ¡A su nombre, gloria! ¡Ay, santo! ¡Santo! ¡El Señor está aquí! ¡Tú no lo verás, pero Él está aquí! ¡Ay, ay, ay! ¡Gloria a su nombre, gloria a su nombre, gloria! ¡A su nombre, gloria! ¡Ay, santo! Mira, y sabe lo que Dios quiere hacer en esta noche Si tú estás dispuesto Esta noche Él va a meter su mano dentro de ti Y va a agarrar todo aquello Que no sirve, que te está estorbando Y lo va a sacar de ti Y lo va a sustituir con la unción Porque la unción Porque la unción ¡Pudre los yugos! ¡La unción liberta! ¡Ja, ja! ¡Gorra! ¡Vá, santo aquí! ¡Vá, santo! ¡Aleluya! ¡Ay, déjalo que se mueva en ti! ¡Déjalo que se mueva en ti! ¡Déjalo que se mueva en ti! Él te quiere bautizar Él te quiere llenar Él te quiere sanar Él quiere hacer algo grande en tu vida ¡Oh, a su nombre sea la gloria! ¡Aleluya! Una de las cosas que más ofende a Dios, hermano Es la indiferencia Alabanza al Cordero de Dios Dios no soporta la indiferencia ¡O somos o no somos! ¡Aleluya! ¡A su nombre es gloria! ¡Aleluya! 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 ¡Aleluya a su nombre! ¡Aleluya! ¡Aleluya! Prepárate para la unción en esta noche Porque esta noche vas a aprender Que hay que prepararse para la unción No abras la Biblia Ya yo tengo abierta la Biblia Voy a leer un solo versículo Y luego te vas a sentar Pero te vas a quedar en contacto Con el Espíritu de Dios Porque mientras oyes el mensaje Dios va a hacer algo en ti ¡Aleluya! ¡Aleluya a su nombre es gloria! ¡Aleluya a su nombre es gloria! Segunda de Reyes capítulo 2 verso 1 En el nombre del Padre del Hijo Y del Espíritu Santo Aconteció que cuando quiso alzar a Elías Cuando Jehová quiso alzar a Elías En un torbellino al cielo Elías venía con Eliseo de Gilgal Puedes sentarte Alabados a Dios Pero no puedes hablar con nadie Nada más que con el Señor ¡Aleluya! Porque cuando tú estés pendiente De lo que Dios va a darte en esta noche Esta noche es la noche tuya ¡Aleluya a Dios! Esta noche que Dios lo va a hacer ¡Aleluya! ¿Tú lo crees? ¡Aleluya! ¡Aleluya! Les voy a hablar De algo muy importante hermano ¡Aleluya! Para todos nosotros Y es sobre cómo prepararse ¡Aleluya! Para la unción de Dios Y dirá alguien Y hay que prepararse para la unción ¡Claro que sí! Todo cristiano debe caminar en la unción La Biblia es clara en eso El libro de Proverbios dice En todo tiempo sean blancos tus vestidos Y nunca falte aceite Sobre tu cabeza El creyente en Cristo Tiene que andar en la unción Alabado el nombre del Señor Y cuantos más Los que de una u otra forma Ministramos la palabra Y le ministramos a las almas ¡Aleluya! ¿Pero qué es la unción? Alabanza al Cordero de Dios Al tratar de llegar una respuesta A esa pregunta Encontramos muchas opiniones ¿Verdad que sí? Algunos creen que la unción Es caer al suelo y revolcarse Otros creen que la unción Es caer riéndose Sin control Otros creen que es sentir Como una llama de fuego Literalmente sobre el cuerpo Otros creen que le está el día llorando Alabanza al Cordero de Dios Y otros creen que es estar Todo el tiempo profetizando Alabado sea el Señor de gloria Pero la unción es la presencia de Dios En la vida del creyente Bendito sea el nombre poderoso De Cristo para siempre Represente esa presencia de Dios En las personas Mire ¿Sabías tú que la palabra Uncir Significa frotar? Y los pastores en Oriente Frotaban a sus ovejas con aceite En el pelaje de la oveja Las frotaban con aceite ¿Sabes para qué? Para alejar los insectos Y otras alimañas Para que no bañaran las ovejas Santo Alabado sea el nombre maravilloso Del Señor Aleluya Ahora hermano Por eso es que el salmista dice Unge mi cabeza con aceite Mi copa está rebosando La unción Es Dios en nosotros Entonces Dios nos frota Es como que Es como que Dios frotara su naturaleza divina Sobre nuestra naturaleza humana Alabado el nombre Eso es la unción hermano Oh gloria al nombre del Señor Y no es maravilloso Poder tener siempre con nosotros Esa unción divina Oh gloria al nombre Somos sus ovejas Y él nos frota con aceite fresco Para mantener alejados Los insectos Que por ahí los hay Insectos de dos patas Insectos que no se ven Alabado el nombre del Señor Demonios Aleluya Oh gloria a Cristo Para siempre Algunos en pantalones Y otros en falda Pero esa Al Dios frotar su naturaleza divina Sobre nosotros Mantiene todas esas cosas alejadas Alabado sea el nombre Maravilloso del Señor Le voy a decir dos verdades espirituales Alabado el nombre Maravilloso del Señor Que usted debe conocer Todo lo que se ve En el antiguo testamento Es sombra Alabado sea Dios Y lo que se ve En el nuevo testamento Es la sustancia Aleluya Entonces En el antiguo testamento Los que vivían En el antiguo testamento Vivían bajo la sombra De las cosas Pero hoy nosotros Vivimos en la sustancia Que es Cristo Alabado sea El maravilloso nombre Del Señor Jesús Habló de que nosotros Estamos en luz Y el que anda En tinieblas O en las sombras Tropieza Porque no ve Por donde camina Pero el que está en luz Aleluya Oh gloria Al nombre del Señor Ese no tropieza Porque anda como de día A su nombre Sea la gloria Aleluya Pero escuche Si ellos tenían Poder viviendo En la sombra Que se puede esperar Para nosotros Que vivimos ahora En la sustancia Alabado el nombre Maravilloso del Señor Aleluya Si ellos tenían Poder Cuando el Espíritu Santo Venía Únicamente Ocasionalmente Algunos de ellos Que no será La iglesia Que somos Templo Aleluya Morada Del Espíritu Santo De Dios A su nombre Sea la gloria Y la honra Para siempre Aleluya Mire Eliseo El futuro profeta Alabanza al Señor Caminó a la sombra De las cosas Bendito sea el nombre Del Señor Pero Eliseo Sabía Que era Necesario A saber Antes de recibir La unción de Dios Gloria al nombre De Dios Eliseo vivía Buscando a Dios Pero Eliseo No era el profeta Eliseo vivía A la sombra De Elías Sirviéndole Elías Lo seguía A todas partes Lo observaba Alabanza Lo imitaba Gloria a Dios Mire Nosotros somos Muchas veces El resultado Hermanos De las personas Con las cuales Nos asociamos Eliseo sabía Que la asociación Es importante ¿Cuántos saben eso? Alabanza Al Señor Entonces nosotros Seremos Lo que son Aquellas personas Con las cuales Nos asociamos Por eso Uno no puede asociarse Con los carnales Con aquellos Que siempre Tienen una queja Y un chisme Y un bochinche Que hablar Porque cuando Tú te juntas Con esas personas Estás recibiendo Muerte Tú tienes Que juntarte Con las personas Que tienen la unción Porque la unción Se transmite Aleluya Oh gloria Al nombre del Señor Aleluya La unción La unción Es algo Que se transmite Oh santo Entonces no puedes Andar con la gente Desalentada Desanimada Que salen De los cultos Un culto glorioso Y salen Quejándose Y hablando Oh santo El cordero De Dios Oh santo El cordero De Dios Aleluya Porque estuvieron En el culto Pero no estaban En el Señor Aleluya Asociate con la gente Que tiene la unción Alabado el nombre Maravilloso Del Señor Eliseo Sin duda Alabados A Dios Quería Esa misma unción Que poseía Elías Alabanza Al Señor Por eso Lo seguía Y estaba Siempre cerca De él Por eso Lo observaba Y lo imitaba Aleluya Y hubieron Cuatro lugares A donde Elías Llevó Eliseo Antes de que Él recibiera La unción Alabanza Al Cordero De Dios Y cuando usted Examina Y estudia Yo me gozaba Porque ayer En la finca Saqué un rato Para estudiar esto Porque esto estaba Trabajando en mí Y luego Esta mañana No subí Ni a la cena Porque estaba Envuelto en esto Gloria al nombre Del Señor Y como tenía Que usar El tiempo Entre los dos Cultos De hoy Para hacer La maleta Porque salgo Tempranito En la mañana Pues entonces Tenía que tener Dejar el mensaje Listo ya Al salir De aquí Y eso fue Lo que hice Gloria al nombre Con la ayuda Del Señor Aleluya Y antes De transferirle La unción Que Eliseo Deseaba Él lo llevó A cuatro lugares Porque déjeme decirle La unción Es algo Que se transfiere Usted no ve Que Jesús Tocaba a las personas Cierto Alabanza Al Cordero De Dios Y no le dice Timoteo Perdón Pablo A Timoteo Alabado sea El nombre Del Señor Le habla Del don Que recibiste Por la imposición De mis manos No tocó En un momento De llenura Del Espíritu La hermana Gloria La otra Gloria Y se formó La Gloria Porque la unción Se transfiere Oh Gloria Oh Gloria Por eso Hay que juntarse Con los que aman A Dios De todo corazón Y andan ungidos Porque eso Te pueden transferir Unción Y eso es lo que Necesitamos Porque la unción Pudre los yugos Hermano Oh Gloria Al nombre del Señor Pero vamos a aprender Mucho de estos Cuatro lugares Hermano Alabado sea El nombre del Señor Aleluya Miren Volvamos Volvamos Elías Y Eliseo Aconteció Que cuando Quiso Jehová Alzar Elías En un Torbellino Al cielo Elías Venía Con Eliseo ¿Te ves? Eliseo Siempre Pegado Aleluya Yo siempre Tuve pegado De mis pastores Yo tuve tres pastores Nada más Pero nunca me cambié De iglesia Bueno me cambié Porque me fui De Puerto Rico A Estados Unidos Lo que cambiaron Fueron los pastores Donde yo estaba Pero yo nunca Me andaba cambiando Iglesia Por supuesto Si donde yo estaba No hubiera habido Palabras Así que me cambiaba Porque porque Tengo yo Que está sujeto A comer pasto seco A pan frío Pan viejo Habiendo pan del cielo Que puede bajar Todos los días Alabado el nombre Poderoso del Señor Porque yo voy a estar En una iglesia Donde desde el púlpito Para adelante Lo que hay es Mortanda Filosofía Plata Que lo que se habla Es de plata Plata en la lata Estamos casi Como los jesuiles De aquel tiempo Acandaban con una Caja de metal Iban allá Los pueblitos Benditos Donde se había muerto Alguien Y le decían Si hay ya una moneda Cuando la moneda Haga clean En el fondo De la lata El alma De tu marido O de tu mujer Sale del infierno Si Sigan creyendo Que el clean Los va a sacar Alabanza Al cordero De Dios Aleluya Ni el clean Ni el clan Los sacan allí Alabados El nombre Maravilloso Del Señor Ahora hermano Recuerde que he dicho Que en la palabra O digo en la palabra No hay nada escrito Que no tenga un propósito O un mensaje O una enseñanza Para nosotros Aleluya Entonces De donde venían Elías y Eliseo Venían de Gilgal Y porque estaban ellos En Gilgal Que hacían en Gilgal Que sucedió en Gilgal Se ha Dios glorificado Para siempre Mire En Josué 5 9 al 12 Leemos Y Jehová dijo a Josué Hoy he quitado de vosotros El oprobio de Egipto Por lo cual El nombre De aquel lugar Fue llamado Gilgal Hasta hoy Y los hijos de Israel Acamparon en Gilgal Y celebraron la Pascua A los 14 días del mes Por la tarde En los llanos Jericó Y el maná Cesó El día siguiente Desde que comenzaron A comer Del fruto de la tierra Y los hijos de Israel Nunca más Tuvieron maná Sino que comieron Del fruto de la tierra De Canaán Aquel año En aquel lugar Sucedieron algunas cosas En primer lugar Que Egipto quedó atrás Porque allí fue rodado El oprobio de Egipto Porque de Egipto Salieron incircuncisos Pero allí Fueron circuncidados Allí fue quitado De ellos El oprobio de Egipto Bendecido El nombre Maravilloso De Cristo Para siempre Cuando ellos Salieron de Egipto Iban cargando Una caja Con los huesos De José Se iban cargando La muerte Pero cuando entraron A Canaán Entraron cargando El arca Que es la vida Alabado sea el nombre Maravilloso De Cristo Para siempre Aleluya Bendito sea el nombre Del Señor Entonces amado Vea esto Por 40 años Israel caminó Por el desierto Viendo Día tras día Descender El maná Del cielo Viendo Día tras día La columna De nube Y viendo Noche tras noche La columna De fuego Que los guiaba Aleluya Entonces Esto La columna De nube Y la columna De fuego Eran símbolos De la presencia De Dios Ahora Enigar El pueblo Tenía que hacer algo Alabanza Al cordero De Dios Allí comenzaron A caminar Por fe Durante 40 años Caminaron Por vista Vieron El maná Caer todos los días Vieron la columna Todos los días Y vieron la nube Pero ahora Todo eso Cesó Cuando entraron Al canal Todo eso Cesó No hubo más maná No dice la Biblia Que jamás Volvieron a ver La nube Ni la columna De fuego Alabados a Dios Porque ahora Dios quitó Su gloria De delante De sus ojos No es que la quitó Del todo Sino que la cambió De lugar La quitó De delante De ellos Y la metió Dentro de ellos Alabado El poderoso Nombre del Señor Para que aprendieran A caminar Por la fe Porque sin fe Es imposible Agradar a Dios A su nombre Alabado Así que Dios La metió Dentro de sus corazones Nadie Puede Recibir La unción Si camina Por vista Si mal no recuerdo En el testimonio De la hermana Alabados a Dios Ella Hablando Muy sinceramente Decía Que había problemas Pero Cuando Dios Ha frotado Su naturaleza Divina Sobre tu Naturaleza Humana Y tu andas En la unción Pues tu sabes Que hay problema Pero tu caminas Victoriosamente Porque tu fe Tiende un puente Sobre las aguas Turbulentas Alabado Ser poderoso Nombre del Señor Porque tu No andas Por vista Tu no estas mirando Al hermano Que fallo Tu no estas mirando A aquel que habló Lo que no tenia que hablar No 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 Porque tu estas viendo La gloria de Dios En tu vida Alabado ser Señor Porque llevas en tu corazón Esa unción Esa columna de fuego Esta en tu corazón Esa nube de gloria Esta en tu corazón El maná Lo tienes adentro También Porque Cristo dijo Yo soy el pan vivo Que descendio del cielo Y el que de mi come No tendrá jamás hambre A su nombre Sea la gloria Bendice alma mía Jehová Aleluya O el esta aqui hermano Aleluya Come esta noche De ese pan Bendito sea su nombre Para siempre Aleluya Hermano Hermano Y allí en Alabados a Dios De Jirgan Bendito el nombre Maravilloso del Señor Porque Si aún viene A quien presto oído A la palabra En hecho 10 44 Pedro estaba predicando En la casa de Cornelio Y dice allí Y mientras Oían el discurso Mientras escuchaban El mensaje El Espíritu Descendió Y todos los que allí Estaban fueron llenos Del Espíritu Santo Mientras Escuchaban El mensaje Eso no estaban Yendo al baño Cada rato Porque hay gente Que parece que tiene Vejiga ¿Entiendes? Acelerada Alabados a Dios Cada vez que están Enzorados en el culto Para el baño Si porque hay quien Se enzorra en el culto Hermano Que triste eso ¿Verdad? Mira a veces Que la gloria De Dios Está manifestando Y usted mire Hay caras De hermano Hermano Que están más asustados Que un burro En lancha Gloria al nombre Maravilloso del Señor Aleluya Porque hermano Hay que envolverse En la gloria Hay que envolverse Con la unción Sea Dios Glorificado Para siempre Amén A su nombre Gloria De modo que Gilgal Es el lugar Donde el Espíritu Santo Se presenta Donde la fe Se hace Realidad Entonces dijo Elías Eliseo Quédate ahora aquí Porque Jehová Me ha enviado a Betel Y Eliseo dijo ¿Qué? Vive Jehová Y vive tu alma Porque no te dejaré Alabados el Señor Y descendieron Juntos a Betel ¿Y qué hay en Betel? ¿Qué sucedió en Betel? ¿Por qué es tan importante Este lugar? ¿Por qué lo menciona aquí? ¿Por qué tenían que parar En Betel? Oh gloria al nombre del Señor Mire Betel es el lugar Donde muere Jacob Y vive Israel Alabanza al Cordero de Dios Es importante Alabados el nombre Maravilloso del Señor Jacob no era honesto Jacob no estaba limpio En el corazón Bendito el nombre del Señor Pero allí Dios Se encuentra con él Y lucha contra él Y mientras luchaba Jacob con Dios Jacob iba muriendo Alabados a Dios Porque luchar contra Dios Aleluya Que cuando Dios Lucha contra uno Mata a la carne Alabados el poderoso En el nombre del Señor Aleluya Y si tú no matas a la carne No permite que Dios Mate tu carne No vas a ver La unción nunca Porque mientras la carne Este viva No puede haber unción Aleluya O se anda en la carne O se anda en el Espíritu Pero no se puede andar Con los dos Oh alabado sea El nombre maravilloso De Cristo para siempre Aleluya Aleluya Por eso Dios Lucha con nosotros Para matar nuestra carne Hermano Orar Es luchar con Dios Amén Así Que en Betel La carne muere Por eso era tan importante Que fueran a Betel Antes de la soldad Amén En Betel Hubo otra lucha más Porque en Betel Hubo un hombre Que luchó contra otro hombre Fíjense que Jacob Luchó contra Dios Y venció Que luchó en oración Contra Dios Y obtuvo la bendición Pero allí en Betel Un hombre Luchó contra otro hombre Y lo perdió todo ¿Sabe a quién me refiero? Al rey Saúl Allí en Betel Fue donde llegó Samuel A ofrecerle El sacrificio Y entonces Oye Porque Saúl había recibido Una orden Directa de Dios Acaba con Amalep Y con todo lo que tiene No dejes nada vivo Pero él vio Las vacas Hosen aquella Con unas ubres Que las retran por el suelo Y rápido calculó 32 litros de leche Cada mañana Cada una Y se las llevó Y se llevó Las mejores ovejas Y después Cuando él le dice Hiciste como Jehová Te mandó Al pie la letra Así Y esos validos Que yo oigo Ah Ah sí, sí No Que el pueblo Trajo de lo mejor Para sacrificárselo A Jehová En Bustero Alabado So el nombre Del Señor Y que le dijo Samuel Se agrada Acaso Jehová Más de los sacrificios Que de que se obedezca A la palabra De Jehová Ciertamente El obedecer Es mejor Que los sacrificios Y el hacer La voluntad De Dios Mejor que La grasa Sobre el altar Y se iba Samuel Y Saúl Luchó con Samuel Y se le agarró Del manto Y lo jaló Y se rasgó El manto Y él se volvió Y le dijo Hoy Jehová Has rasgado El reino de ti Porque Dios Se ha buscado Uno mejor que tú Y le dio el reino Y allí Saúl Lo perdió todo Perdió la comunión Con Dios Perdió la unción Perdió el reino Hermano Y perdió su alma También Oh gloria ¿De qué nos habla esto? Que no podemos luchar Contra los hombres Nuestra lucha No es contra Carne y sangre Pero no estoy hablando Ahora de la lucha espiritual Con los demás Estoy hablando De la lucha nuestra Con Dios Hermano De luchar con Dios Alabado sea el Señor En oración Para obtener esa unción Que tan necesaria es Para vencer En nuestra vida cristiana A su nombre Sea la gloria Y la honra Para siempre Así que tenemos Un hombre Que luchó En meter contra Dios Y lo ganó todo Y tenemos un hombre Que luchó contra otro hombre Y todo lo perdió Aleluya Bendito sea el nombre Del Señor Pero entonces Elías le volvió A decirle Eliseo Quédate aquí Ahora porque Jehová Me ha enviado A Jericó Vive Jehová Y vive tu alma Que no te dejaré Así que descendieron Junto a Jericó ¿Y por qué? ¿Qué sucedió en Jericó Que era tan importante Para que tuvieran Que ir a Jericó? Vea que Dios Lo había mandado A Jordán De allí lo iba a arrebatar Porque tiene que Hacer todas estas etapas Qué enseñanza Más maravillosa Para Eliseo Hermano Oh gloria a Cristo Para siempre Antes de recibir La unción Hay que prepararse Para ella hermano Gloria a Dios Bueno En Jericó Las murallas cayeron Alabado sea el Señor Jericó Es el lugar De la batalla Bendito el nombre Del Señor Fue en este desierto De Jericó Donde Satanás Enfrentó Al Y se enfrentó Con el Hijo de Dios Y su frase favorita Su frase victoriosa Según el pensamiento De Satanás Era Si eres el Hijo De Dios Pero allí En ese desierto En ese desierto En ese desierto En Jericó El Señor Venció a Satanás Y a todos los poderes Demoníacos Aleluya Porque Jericó Es el lugar De la batalla Glorificados A Dios Ahí es donde Se derruban Los muros Bendito sea el Señor De gloria ¿No te ha pasado Que a veces Quieres buscar a Dios Y hay como un muro Delante de ti Que es difícil De traspasar Alabado sea el Señor De gloria Pues que vas a hacer Rodéalo Alabando Y glorificando Al Dios Del cielo Porque cuando Tu alabas A Dios Aleluya Los muros Se derrumban Eja A su nombre Sea la gloria Bendice alma mía Jehová Aleluya Santo Quiero que sepan Amado Que el diablo No puede ganar Nada Cuando la carne Está muerta Por eso es importante Morir en Betel Antes que llegar A Jericó Alabanza Del Cordero De Dios Porque el problema Es con nosotros Es Con muchos De nosotros A veces Que no hemos muerto Del todo Nuestra carne No está muerta Por eso es que Cuando uno Cualquier cosita Y ya Rápido Estamos protestando Que aquel dijo De ti Si Ah pues deja que yo Lo coje mal Voy a llamar por teléfono ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Adalaba a Dios Aleluya Oye No se te olvide Lo que dice la palabra Bienaventurado Soy cuando De vosotros Se dijere Toda clase de mal Por mi causa Mintiendo Porque así Hicieron con vosotros A con vuestros Hermanos profetas Antes que vosotros Fueseis Alabados En nombre del Señor Oh gloria a Dios Esto no es asunto De mollero Mi hermano Hay que pelear Con Dios Para que la carne Muera Alabado El poderoso Nombre del Señor Aleluya Así que dejemos Que Nuestra Incredulidad Muera en Gilgal Dejemos que Nuestra carne Muera en Betel Aleluya Y veremos Veremos a Satanás Caer del cielo Como un rayo Derrotado A nuestros pies Por Jesús De Nazaret Si no lo dijo Cuando envió A los 70 A predicar Cuando ellos Vinieron dando Testimonios Dice que Jesús Se gozó en su espíritu Y dijo Aleluya Yo veía a Satanás Caer del cielo Como un rayo Ustedes han derribado A Satanás Ustedes lo han vencido Por la sangre Del Cordero Aleluya Santo Porque para eso Lo salvó el Señor Para vencer A Satanás Él ya lo venció Aleluya Él no puede tener Victoria Sobre la iglesia Él tiene victoria Sobre los que se rinden Sobre los que no van Aleluya A que muera Su incredulidad Allá en Gilgal Y luego pasan Por Betel Para que muera Su carne Para luego Y la jericó Y ver los muros Derribarse Bendito sea el nombre Del Señor Aleluya Y ahora hermano Eliseo es llevado Por Elías Jordán Alabanza al Cordero De Dios Que maravilla Y es en este lugar Que Elías Le pregunta Eliseo Que quieres Que te haga Alabado sea el Señor Antes de seguir Quiero preguntar Darte Si ya fuiste A Gilgal Si pasaste Por Betel Y si fuiste A Jericó Porque si no No estás preparado Para recibir Lo que Dios Aleluya Quiere darte Porque déjame decirte Tú ves lo que Dios Está haciendo Con estas hermanitas Eso es lo que Dios Quiere hacer Con todos Y cada uno De nosotros En estos días Dios va a hacer Cosas Que el que las escuche Le van a explotar Le van a chillar Los oídos Dios 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 La va a hacer Con los que han dejado Que su incredulidad Muera en Gilgal Que su carne Muera en Betel Y que los mudos Se derriben A Jericó Alabado el poderoso Nombre del Señor Para luego Descender al Jordán Porque Jordán Es el que desciende Alabado el nombre Maravilloso El Señor Y oiga bien hermano Recuerde que en el Jordán El Jordán Es el lugar De la visión Porque Elías le dijo Cuando Él le hizo La petición Elías Elías le dijo Cosa difícil Has pedido Pero si me vienes Ay santo Cuando nosotros Estamos detrás Del Señor Pegado del Señor Hermano Y no lo dejamos En ningún lado Hermano Hay visión Usted puede ver Lo que otros No pueden ver Vea que Elías Fue arrebatado En un abril de ojos Como se le ha arrebatado A la iglesia Había que estar Bien pendiente Para verlo Había que tener visión ¿Sabes qué hermano? No solo Él vio Sino que él fue Que la visión Elías que lo venía A buscar Dijo Padre mío Padre mío Gente de a caballo Carro de Israel En otras palabras Ya viene a buscarte Lo vi Lo vi Oh gloria Al nombre Maravilloso Del Señor Aleluya Aleluya Y allí en el Jordán Fue que Juan el Bautista Tuvo una visión Maravillosa Y él vio Los cielos abiertos Y vio Al Espíritu Santo Descender En forma corporal Como de paloma Y posarse en Jesús Y pudo decir Es aquí el Condero de Dios Que quita los pecados Del mundo Oh aleluya Nadie más vio eso ¿Por qué lo vio Juan? Porque Juan Estaba pegado Del Señor Oh aleluya A su nombre A su nombre sea la gloria A su nombre sea la gloria Ay santo Pero oiga esto Que yo no sé si la gente Le da importancia A estas palabritas Elías y Eliseo Caminaban juntos Cuando Elías Fue arrebatado Caminaban juntos Hay que caminar Con el que tiene la unción Oh gloria Al nombre del Señor Camina con Jesús Hermano Y no te juntes Con cualquiera Esto lo voy a decir Con temor Pero lo digo Con toda seguridad Hay gente En la iglesia Con quienes No se puede hablar Porque no tienen La unción Aleluya Pero el pastor Suelta el pañuelo De tranquilo Tranquilo Hasta dije Que todo Todo aquí Tiene un propósito Si quieres la unción Pues camina Con gente ungida Alabanza Al cordero de Dios Aleluya Porque de los que Andan en la carne No recibirá Sino muerte Aleluya Y Elías Fue arrebatado Y Eliseo Estaba ahí pendiente Entiendes Porque él estaba Ya preparado Y de pronto Hermano Él cayó 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 el manto Gloria a Dios Y Eliseo Lo recogió ¿Qué hizo Eliseo Con el manto? Porque usted sabe Hay gente Imagínese Hay gente Hermano Que Dios Los ha bendecido Y les ha dado Un manto De gloria Y sabe lo que han hecho Han edificado Una mega iglesia Arrededor de ellos Alabados a Dios Se han hecho de renombre Alabados a Dios Para que la gente Le sirve Le rinda pleitesía A ellos Han hecho un reino Sobre su nombre propio Y no le han dado La gloria a Dios Otros que yo conozco Por ahí Que los oigo Que rato Hubieran cogido el manto Y lo hubieran Picado en pedacitos Y lo hubieran vendido Como reliquia Para ser chavos Porque hay quienes Hacen dinero Con la unción Hay quienes Cobran por orar Hay quienes Cobran por cazar Están partiendo El manto En pedacitos Oh gloria a Dios Bueno Se pueden hacer Cualquiera de esas cosas Pero también Se puede hacer Lo que hizo Eliseo Con el manto Eliseo agarró El manto Ay santo Y se paró A la orilla De Jordán Y dijo ¿A dónde está El Dios de Días? Y golpeó las aguas Y allí estaba El Dios de Días Alabados El Señor de Gloria Ay santo ¿Por qué? Porque allí estaba La unción Era en suave Y pima A su nombre Gloria Aleluya A su nombre Gloria ¿Qué harás Con la unción Amado? Dios tiene La unción Para ti Listo Para frotar Aba aquí Manzuaia Listo Para frotar Su naturaleza Divina Sobre tu naturaleza Humana Alabado Dios es el nombre Del Señor Y yo voy a invitar A todo aquel Que quiere esa unción Pase aquí adelante Pero no se pongan De rodillas No Si no hay que ponerse De rodillas Aleluya De pie Porque si Dios Te agarra Alabanza Al cordero De Dios Aleluya Aleluya Hay un manto De unción Gloria Al nombre maravilloso Del Señor Hay una unción Hay una unción Aleluya Sigue llegando Para acá Júntense Gloria 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 Júntense Porque aquí hay fuego Gloria Al nombre del Señor A su nombre Sea la gloria Ay santo 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 Alábale 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 Alaba el cordero Alaba el cordero De Dios Alaba el cordero De Dios Hay poder Hay poder Hay poder Sobre ti Hay poder Sobre tu vida Hay unción Poderosa Oh gloria Oh gloria Aleluya Mira Mira si la unción Es transferible Que Pablo Estaba predicando Lleno de la unción Y él se limpiaba El sudor Con un pañuelo ¿Sabe lo que hacía La gente? Le arrebataba El pañuelo Iba y lo ponía Sobre los endemoniados Y los demonios Se iban Oh gloria Oh gloria Oh gloria Hay unción Hay unción Hay unción Aleluya Hay unción Gloria Gloria Su nombre Gloria Hay unción Hay unción Poderosa Hay unción Hay unción En el nombre De Jesús Recibe Hay unción Hay unción Hay unción De poder Hay aleluya 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 Hay unción Oh gloria Oh gloria Aleluya Aleluya En el nombre En el nombre de Jesús Recibe 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 sanción En el nombre De Jesús Recibe 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 Sanción Poderosa Aleluya Ahí está el Espíritu Sobre ti En el nombre Yes lord Aleluya Aleluya En el nombre De Jesús 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 Aleluya 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 Glory 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 to God Glory to God Glory to God Aleluya Aleluya Eso Eso es Da la libertad Da la libertad Que ahí está el Señor llenando Ahí está llenando, ahí está llenando De su gloria, ahí hay poder Ahí hay poder, ahí hay poder, aleluya Ahí está el poder Santo, santo Ahí está el poder de Dios Ey rabazame Ahí está el poder, alaba, alaba Recibe, recibe Recibe, recibe Recibe Hay un milagro, hay un milagro Hay un milagro Aleluya ¡Gloria, gloria, gloria! ¡A su nombre, gloria! ¡A su nombre, gloria! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Santo, santo! ¡Santo, santo! Ahí está el Espíritu renovando la unción Renovando la unción Hay una renovación espiritual para ti ¡Aleluya! ¡Oh, chisas! ¡Chisas, aleluya, aleluya! ¡Aleluya! ¡Aleluya, gloria, 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 gl Hay una unción sobre ti, hay una unción poderosa sobre ti, recibe la, deja que se mueva en ti, deja que se mueva en ti, aleluya, oh gloria a su maravilloso nombre, para Dios no hay nada imposible, Padre en el nombre maravilloso de Jesús de Nazaret, Señor y por esa unción que está descendiendo, yo declaro a los enfermos sanos, para gloria y honra de tu nombre, no solo los que están aquí, sino los que quedaron en sus hogares enfermos, en el nombre poderoso de Jesús, aleluya, enviamos tu palabra, aleluya, para sanidad divina, en el nombre precioso de Jesús, alabado sea Dios, santo, 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 oh gloria a su nombre, a su nombre, gloria, a su nombre, gloria, no sientes al Espíritu de Dios frotándote, oh gloria al Señor, bendito sea su nombre para siempre, aleluya, maravilloso, maravilloso, nuestro Dios maravilloso, Él es real, Él es poderoso, hermano, alábale, alábale, glorifícale, y vive esperando esa unción, aleluya, mantén esa visión, gloria al Cordero de Dios, a su nombre, gloria, a su nombre, gloria, levanta tus manos al cielo y adóralo, hermano, adórale, 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 ad a su nombre gloria poderoso, poderoso poderoso Dios está ministrando tu vida eso que siente alabado sea Dios el Espíritu de Dios frotando su naturaleza sobre la tuya oh gloria a Cristo para siempre aleluya bendito sea el nombre maravilloso del Señor ahora va a usar esa unción para hablarle a las vidas de Cristo para atraer almas a la iglesia ministra de los necesitados con esa unción no tienes nada que temer aleluya gloria al nombre del Señor jesús es real aleluya almighty God we exalt you you are worthy to be praised aleluya aleluya jesús 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 maravilloso salvador te adoramos te adoramos Señor te adoramos recibe gloria y honra y alabanza de tu pueblo recibe la adoración de tu pueblo gracias por habernos ungido con el aceite fresco Señor estaba aquí man suave chisas 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 él está ahí él está ahí él no ha terminado hermano él no ha terminado contigo a su nombre sea la gloria a su nombre sea la gloria a su nombre sea la gloria aleluya 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 santo santo el coldero de Dios aleluya 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 oh precioso es el Señor precioso es nuestro Dios